Esta planta es ilegal, ¿verdad? Error. El final de la prohibición tiene muchas razones buenas, ya que esta planta tiene una enorme importancia para las personas. La prohibición no ha hecho más que crear demanda. Las personas con visión de negocio alaban a este ingenioso método y se han sumado a la tendencia.